Sesión 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 Aguanta mucha fichadera, mucho nervioso Ahora soy pobre que decida hablarte sin robar Mírame a la cara y apruebete a decirme que fuiste fiel Mira, lo que a Mario nunca sabe a mierda ¿Por qué te enfrangaste? ¿Quién sabe? No dejame que te lo hiciste No lo hice, no lo hice No lo piste, no lo piste, no lo piste No te hagas, no te lo piste, no te lo piste Como tú lloras, y yo te lloré No lo piste por pegar Soy igual que tú Yo me reclamo, así que ahí no sé la tentación Soy igual que tú Deja yo, no me vengas con ese flow Soy igual que tú El que la hace, la paga, un error se paga con error Soy igual que tú Ya no hay confianza, no, se acabó el amor Se te calla todo, se te fortiene Ya me dices, vuelve, nunca más me contiene Nada me te entiende, nadie me te viene Es que él te manda a no darle palabra a lo que uno tiene Y qué sé Te vas a llorar Pero ni siquiera tú le vas a reclamar Lo que tú estás pasando, ya yo lo pasé Lo superé, el cuento no es, pero no olvidé Hoy a nuestro amor lo entierro Así que brega con tu casa Es triste, pero La diferencia es que yo no me aferro Somos iguales, tú camina y yo un perro Soy igual que tú Soy igual que tú Soy igual que tú Me rompiste el corazón No seas tan fiel No te hagas todo lo que uno tiene No seas tan fiel Como tú lloraste Lloré Por mi sufrida Soy igual que tú Yo soy tu sobre natural Alecí, dí, tú Obvio, me decido también I need it for me That's that I want you to